Los 11 casos reportados hoy son autóctonos y residen 10 en el municipio de Las Tunas y uno en Majivacoa. Los 10 pacientes del territorio cabecera pertenecen a las áreas de salud Gustavo Aldereguía con 4 casos, Guillermo Tejas 2, al igual que en el área del policlínico Piti Fajardo, uno en Aquiles Espinosa y uno en la comunidad de Bartle. El paciente de Majivacoa radica en el Consejo Popular de Calicto. En los últimos 15 días, la provincia registró 71 contagios y la tasa de incidencia subió a 13,3 y aunque sigue siendo la más baja del país, muestra una marcada tendencia al ascenso, motivo más que suficiente para elevar la percepción del riesgo, hasta ahora muy baja en una parte de la población que aún no ha entendido el peligro que representa el nuevo coronavirus para la vida de las personas. Jay Snel Vázquez, LTV Noticias.